Aquí seguimos en la esquina de Sierra Mojada con Sierra Gamón. Si cualquiera de ustedes circular así en la Ciudad de México, no se la acaban. Vidrios entintados, no tiene placas y están ustedes estacionados en un lugar prohibido. ¿Qué me acaba de parar ahorita? Sí, se acaba de parar ahorita. Así es. ¿Y por qué no tiene placas? Está de permiso de circulación. Parece que tiene un permiso por acá de circulación el caballero. Y no tiene placas. Está estacionado para no variar en un lugar prohibido. Aquí está el disco. Para no estacionarse. Ahí está el caballero sin placas. Es para que circule todos los días. ¿El qué? Le quitan las flacas para circular todos los días. Buenas tardes. Sí, señor, resúrdenes. Una pregunta. Sí. ¿A qué área pertenece usted o de...? De la delegación Miguel Hidalgo. Delegación Miguel Hidalgo. Así es, City Manager. Ah, ¿por qué no invitan primero a las personas a circular y no nada más llegar y tomar fotos? Ajá. Yo le dije al revés. ¿Por qué no empezamos respetando las reglas del tránsito y ya luego reclamamos? ¿Por qué no tenemos respetando las reglas de la creación?